qué tal amigos gracias por ver mis vídeos este en este caso tenemos un un 2004 jaguar este es este es de 8 es un xj8 en este caso le vamos a cambiar sus calipers aquí y ya le acabo de quitar la llanta y me acabo de quitar la llanta este en este caso vamos a cambiar la mordaza dicen por ahí el caliper es el caliper y su braque también ya que los tenemos nuevos nuevos vamos a ver aquí parece nuevo pero aquí está y como que ya estaba abierto ya lo habían abierto pero pues ahí está lo tenían todo empolvado pero pues parece que dice que es nuevo este aquí de este lado tiene la letra l que dice left si vas hacia allá están mirando hacia allá tiene que ser el de este lado de la izquierda left y en de la otra lado tiene que tener una r de la estricta r aquí de este lado entonces sería el right derecho ok estamos en este caso aquí vamos a continuar con esto de quitar el caliper de aquí aquí tenemos un dado medida 12 medida 12 se ve exactamente y se ve ese gradito para para quitar el los tornillos de aquí yo previamente los abloque quitamos ese y el otro que está por este lado y de la parte de abajo entonces de esta manera vamos a remover todo todo esto pero cosa por cosa en este caso sacamos los tornillos el otro caliper nuevo ya trae estos tornillos nuevos entonces este podría decir que ya no los vamos a ocupar ahí ya salió lo que pasa que está pegado con las balatas todavía pero por aquí le vamos a meter el desarmador para hacerle palanca y de esa manera lo vamos a ir zafando ahí sale este caliper es de aluminio no pesa está muy livianito las balatas aquí están como pueden ver no están sobrepuestas lleva unas láminas aquí las laminitas que están acá estas laminitas lleva aquí pero no se las pusieron porque bueno no sé por qué no se las pondrían pero las lleva aquí ahí lo que pasa que es un pedo para meter la balata porque como pueden ver no es muy gruesa la lámina pero si a eso le pones que que lleva esa lámina ahí y lleva la otra aquí arriba entonces este para meter la pinche balata ya no entra mira si ya con esa no entra ahora todavía la otra lámina ahora todavía la otra lámina mira ahí entraría apenas a fuerza pero mira se aprieta está bien dura la huella no quiso salir entonces entonces este por eso no se las pusieron ya que pues este es problema ahí entonces por eso nada más le pusieron las las balatas ya que pues esta más fácil entran fácil y no se aprietan no se aprietan así quedan flojitas está bien lo único que hay que ponerles un poquito de grasa aquí y arriba para que recorran pero pues aquí con el agua y eso pues la grasa no le va a servir de mucho entonces este de esa manera no no le pusieron también grasa ni nada le dejaron así entonces este bueno ahí sale el caliper entonces ahora lo que vamos a sacar es el el disco les digo este no está muy pesado lo vamos a acomodar por aquí igual como quiera no está muy pesado pero no vamos a maltratar su manguerilla porque pues se puede dañar aquí del lado de atrás tenemos unos unos tornillitos con el dado 15 este los vamos a tener que aflojar estos tornillitos entonces este sería este y este y otro que está por aquí aquí por este lado entonces aquí los vamos a aflojar los que están muy apretados todavía lo voy a tener que hacer con las dos manos este ya lo afloje ya está blandito entonces vamos a tener que sacar estos tornillos estos dos y tengo uno ya afuera casi ya sale con la mano ahí pero ya está ya está afuera mira voy a tener que sacar el otro bueno pues aquí ya lo afloje el tornillo este nomás que le puse el otro de arriba ya se lo saqué está por allá nomás que le puse este de arriba porque cuando lo estaba aflojando esto se vino hacia acá entonces no me dejaba el pinche movimiento le dejé el otro medio puesto aquí ya salió así que ya sale y ahí sale el bracket este es el bracket el caliper es aquel caliper sapo mordaza no se como lo llamen pero ese es ese ese es el pinche chiste aquí está la otra caliper a ver aquí vamos a antes de poner este vamos a tener que que mamadas no aquí está el tornillo no es que no trae las rondanas vale madre no se la cagan ok este aquí vamos a tener que aflojar estos tornillos vamos a tener que aflojar estos tornillos para sacar el el bracket y este y este y de esa manera lo podemos poner para atrás este entonces aquí me faltan este dos guachitas que trae aquí 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 trae dos rondanitas aquí que no vienen este pues eso es un pedo pero vamos a dejar las mismas que trae el otro el otro caliper ahora si que las que van aquí aquí en esta donde va la línea lleva dos guachitas ahí hay que dejar esas mismas porque pues ya veo que aquí no las trae por eso vamos a dejar esas mismas aquí ya le quité los tornillos para despegarlo del bracket entonces ahorita vamos a poner el bracket aquí lo vamos a poner ahí de esa manera así vamos a poner la tira así de esa forma pero pues no puedo con una mano porque no tengo el tornillo siquiera pero la tengo que refar con la pata ok aquí lo vamos a hacer con la pie de esa manera lo vamos a hacer y ya lo tengo de un lado más agarrado pero no está correcto entonces entonces ahí va ahí va ahí la llevamos ahí la llevamos poco a poco poco a poco y disculpen se lo grabo bien pero es que no veo bien bueno y continuamos 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 y yo sé que han de decir los discos están para la chingada pero no están tan mal todavía aguantan entonces no hay suficiente billete para comprar todo ya que son carritos viejitos pero pues ahí va poco a poco ahí la llevamos entonces en este caso poco a poco se van arreglando los carros ahorita comenzaron con eso después otra cosa entonces ahorita ahí está yo pienso que ahí está estos si van apretados estos si van apretados tienen que apretarlos machín para que no se vayan a no se vayan a zafar bueno le voy a dar otra no puedo con una mano bueno ya ya le di unos golpes ya quedó ya quedó bien apretado este ahora vamos a ponerla el caliper el sapo la mordaza aquí mira vamos a hacerla de esta manera pero les digo pues necesito las dos manos aquí ustedes a lo mejor con una mano pues el pueden hacer más fácil pero pues yo no yo también con una mano me la tengo que rifar como siempre y la vamos a poner aquí a ver si se puede si yo lo hago con una mano ustedes tienen que poder con las dos fácilmente ahí va ahí va ahí va ahí la llevamos ahí la llevamos ahí la llevamos no es ese es un aquí ya es un dado catorce por aquí se puede ver un dado catorce si no tienen esta esta llavecita les recomiendo que se la compren está perrísima es un pinche paro machín así es que está chiquita y está bien delgadita para meterse en cualquier lugar ahí de volada y es de matraquita es de de tres de tres octavos aquí y acá es de un cuarto mira como se puede ver parados más chiquitos está bien está esta y está una más grande igual que esta pero la más grande se descabeza de aquí se quebra de aquí se hace así chueca así entonces esta también da chingona Harbor Freight ahí las conseguí en Harbor Freight ahí mero ahí mero se los recomiendo no le vamos a apretar mucho aquí este de abajo todavía lo vamos a a tener que zafar otra vez porque no le he puesto las balatas no le he puesto las balatas ni la línea entonces lo vamos a zafar otra vez ahí lo vamos a dejar pendiente porque lo que pasa es que de aquí se alza para arriba mira ahí le ponemos las balatas ahí y le ponemos la línea de este lado todavía no le puedo sacar ese pinche plástico que lo pusieron ahorita se lo sacamos ok continuamos entonces aquí este voy a sacar ese plástico y ahorita continuamos bueno este ya le puse le puse el mismo tornillo porque estos guayes me dieron otro tornillo que no era de allí está bien larguísimo y está un poco barrido de aquí de la parte de esta de aquí arriba entonces no no sirve y pues no traía las rondanitas que les digo le puse el mismo tornillo y se puede ver que le puse la rondanita la misma esa doradita que está pegada al tornillo a lo mejor a lo mejor no la ven pero pues ahí está y como pueden ver pues ahí está tirando el líquido ya porque todavía no está apretado ahí se puede ver y por eso no le había puesto las balatas porque pues las va a llenar de líquido entonces este ahorita ya lo vamos a apretar aquí a ver si queda ya dejó de tirar creo creo que ya dejó de goteriar a ver vamos a ver si no pues vamos a tener que regresar por el otro tornillo estos hueyes pusieron ese pinche tornillo ahí nomás estoy chequeando todo bien estoy chequeando estoy chequeando tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo vamos a tener que esperar un ratito a ver si a ver si cerró bien y si no le vamos a dar otra apretadilla aquí continuamos este ya le pero es que ya no hago tarea ya está bien ahí y otra apretadilla ya quedó vamos a tocar la 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 purgadora que tiene aquí para que el líquido suba para arriba no pues ahorita tenemos que bombear al pedal para que suba a ver si es que sube ok y tiene que llegar arriba pues es la idea de que llegue aquí arriba entonces este no se ve a ver vamos a ver ahí para adentro ok ahí tiene que llegar para arriba entonces este esperemos que si llegue y si no llega pues ahorita lo vamos a bombear pero por lo mientras vamos a poner las balatas ya que ahí se ve que está cayendo el líquido ahí se ve se ve que si está saliendo por la manguera significa que no está tapado ok vamos a esperar ahorita que se llene está totalmente vacío ahí viene ya llegó ya llegó el líquido de volada que era no le estoy mintiendo está aventando el aire ahí ahí se ve vamos a cerrarle un poquito sigue saliendo le voy a cerrar un poquito más para porque tenemos que queremos que salga primero del otro lado así lo vamos a dejar ya no sale ahí está pero no es que esté saliendo ok entonces en este caso vamos a poner las balatas ya que las balatas son aparte las tenemos aquí por este lado aquí era nuevecitas las tenemos nuevecitas mira la mejor calidad bien importadas directamente de China hasta acá pura huey calidad mala no estas son buenas estas balatas de hecho me costaron más caras me costaron 60 y algo de dólares porque son buenas son los mejores que tienen ahí en el O'Reilly's entonces este aquí lo vamos a hacer pues no lo vamos a tan cansado ya que nada más es de ponerla aquí porque pues les digo la lámina no no cabe no cabe le queda solo una pequeña ahí se ve una pequeñita cosita y de nada está bien yo pienso porque si le pongo la lámina va voy a andar pariendo cuates al poner las balatas y pues eso es lo que no se trata cambio así pues entran suavemente y están pues ahí tranquilamente mira así de esa manera ya no tenemos que sumir aquí porque no baja bien la idea es así ahí está ok ahí le vamos a poner el otro el otro el otro como se llama el otro tornillito ahorita voy a ver si ya se lo aprieto bien o no porque no sé si todavía no subió el líquido hasta arriba pero aquí parece que sí subió entonces es este lo vamos a apretar un poquillo más o menos más o menos ahí está estar seguro de que todo está bien al millón ok ahí quedó en este caso pues el caliper así de esa manera se pone un caliper ahorita ya no más como les digo voy a esperar que suba líquido aquí ya significa que ya si ya subió buen movimiento que tiene aquí la mejor no ven porque pues estoy me estoy moviendo también ahí se ve miren pinche amortiguador se ve con madre así es como debe de quedar que amortigüe bien entonces este como les dije así de esa manera se pone un caliper ahorita como les dije también aquí que pues la grasera la grasera la purgadora ya ya regresó con su con los líquidos con los líquidos malditas drogas con el líquido aquí sale el líquido de voladera no ven a ver luego luego sale significa que ya está lleno adentro entonces ya no trae aire de esa manera está quedando perfecto esto ahí más que acá del otro lado tengo un problemilla porque no sale el pinche líquido bueno pero pues ese es el chiste aquí yo después ya me voy a encargar de purgar todo perfecto y que quede todo bien este lo que quería enseñarles es como cambiar un caliper en un 2004 jaguar este así de esa manera se cambia ya tú no necesitas de otra persona para purgarlo porque ya le dejaste le dejaste aquí la purgadora suelta y subió el líquido hasta arriba significa que ya quedó y aquí pues tiene que estar lleno también el líquido y ahí se ve que ahí tiene suficiente entonces entonces y aquí continuamos para adelante entonces que no se te olvide aquí tiene que estar lleno y ya una vez que sube el líquido y le dejas por cierto lo voy a dejar un ratito luego lo vuelvo a aflojar y voy a ver que ya no viente bombitas y si salen bombitas significa que todavía tiene aire hay que taparle y déjale otro ratito entonces así se purga de esa manera si no tienes a alguien más que tú te esté ayudando en este caso estoy solo yo aquí como siempre hago los jales solo este pues así de esa manera he purgado los carros y hasta ahorita no he tenido ningún problema todo ha estado bien los clientes se han quedado contentos y pues eso es lo que se trata de que tengan sus buenos frenos y en mis carros también lo he hecho así y pues yo estoy conforme de que de que no me han quedado mal está tienen un buen freno está todo bien este entonces en este caso pues por eso recomiendo eso yo también si tú estás solo nada más quitarle la purgadora y y ya saliendo el líquido aquí que no tire bombitas lo importante que no tire aire pues las bombitas entonces en este caso ya está ya está listo este bueno pues aquí ya voy a cortar el video este pues les agradezco por ver mis videos y suscríbanse al canal a las personas que son nuevas que no están suscritas al canal y ahí seguimos aprendiendo juntos ustedes echenle ganas y ya saben bueno y eso sería todo atentamente el michoacano y cambio y fuera y ya está y ya está